Música Hola, buenos días. Quería felicitar a todas las navidades de parte del asesorio Miranda en el despacho de final de Santiago Miranda y esperando que tengáis un feliz y próspero año nuevo. También quería comentar la campaña de navidad que se está haciendo por parte de la Asociación de Empresarios que hemos creído conveniente realizarla a la hora de que exista un poco de actividad en el municipio de la Unión para darle mayor vistosidad y mayor alegría al pueblo, esperando que eso repercuta en el bien tantamente de los consumidores que tenemos en el comercio minorista, como así en los establecimientos que están aportando para poder llevar a cabo este buen fin. Muchas gracias. Desde la Oficina de Turismo de la Unión, os deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo. Música 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Te has tenido! Hola a todos, desde Pizzas, por lo que deseamos Feliz Navidades y Feliz Año de Nueva al tiempo que os esperamos para que hagáis las últimas compras aquí en nuestra tienda. Muchas gracias. Hola a todos, somos Rosalía Antonia y José Luis, y desde la joyería Caparrós os deseamos Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Desde Fotografía Jaya os deseamos Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Desde la Concilería José Carlos Corvinos deseamos Feliz Navidad. Desde ella es Carmen. Y a María Ángeles. Desde la Framacia de María Carmen Carricondo os deseamos Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Bueno, desde Alimo deseamos a todo el mundo una Feliz Navidad. Llenas de salud, paz y alegría. Que compréis en la medida lo posible nuestro establecimiento de aquí del pueblo. Y... Muchísimas gracias a todos. Fina. Desde Alimo, muchísimas gracias. Mucha salud y que azúcar a los de día. ¡Feliz Navidad! ¡Venga! ¡Feliz Navidad! 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 Soy Mari Carmen de Trennigüeas y os deseo que paséis unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Os espero aquí en Trennigüeas. Muchas gracias por todo. Hola, buenos días, soy Loli de Joyería Soto y os deseamos Feliz Navidad a todo el equipo de Soto Joyería y Orquía. El equipo de Floriguerrero os deseamos felices fiestas, gracias por confiar en nosotros. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Muy buenas, soy Maiko de Frontería Cartagunió y solamente desearos una felices fiestas aquí y recordad que tenemos las frutas frescas en Caimayor 88. Muchas gracias. Hola, soy Paqui, estamos en Mar de Caprichos y desde aquí os deseamos una felices fiestas y un próspero año nuevo. Hola, soy Vicky del Molino 2. Os deseamos Feliz Navidad. 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 Hola, soy el Rojo y me tienes aquí en la futería de la calle Mayor de la Unión, enfrente de la Administración de Lotería. Gracias. Buenos días, llegamos a Návito y estamos en el video de la Unión esperando. Grida idea. Bueno, nada, felicidad a todos los pueblos de la Unión por las Navidades, que las pase con sus familias estupendamente, y bueno, y recordarle a todos mis amigos y clientes que aquí estamos, para los que hagan falta. Abriremos en Navidad, abriremos Año Nuevo y como es natural, en Reyes, de Marín. Así que lo dices, Feliz Navidad a todos y que no tengamos enfermedades ninguno. Gracias. Hola, desde 2001 Sport, aquí en nuestro pueblo de la Unión, felices fiestas, feliz año y feliz vida. Un beso para todos. ¡Estamos en café mayor y feliz Navidad! ¿Viva! Feliz Navidad! ¡Fiestas, felicitas! ¡Fiestas, fiestas! ¡Fiestas, fiestas! ¡Fiestas!